Yo Había salido a pasear Solo, sin amigos, sin nadie Para ese día era normal Había ido donde acostumbraba Nunca me imaginé que sabía Me llevaría la sorpresa más linda Como una diosa estabas ahí Dije que chica tan bonita Una sonrisa tuya me invitó A acercarme y platicar contigo Después de un buen rato Dime tu mano Te dije adiós Me gustaría volver Volver a verte Dije el lunes Mi mente fiel no te olvidaba Llegó el martes Todo el día fue lo mismo El miércoles Y el resto de la semana Que ilusionado Esperaba llegar este día Volver a verte Volver a encontrarte El esperado de al fin llegó Y casi de madrugada Y casi de madrugada Sale especialmente a esperarte Pero este día tú Jamás llegaste Recuerdo que una sonrisa tuya Me invito a acercarme A acercarme y platicar contigo Después de un buen rato Tome tu mano Te dije adiós Te dije adiós Me gustaría volver a verte El lunes Mi mente fiel no te olvidaba Llegó el martes Todo el día fue lo mismo El miércoles Y el resto de la semana Que ilusionado Esperaba llegar este día Volver a verte Volver a encontrarte Volver a verte Volver a besarte Solver a verte Volver a verte Con los ojos bien cerrados y con los brazos abiertos Desbordado de ilusiones para compartirla junto Optimista con la vida desde que tú apareciste Has cambiado mi destino para no sentirme triste Cariñoso y detallista porque tú te lo mereces Me preocupo por llenarte el corazón de cosas buenas Cobijarte en un segundo con caricias que se atulecen Comenzar una aventura al apagarse las luces Bienvenida a mi vida, bienvenida a mis sueños Ya nada me hace encontrarte hace tiempo que te espero Bienvenida a mi alma Eres tú lo que más quiero, como gotitas de lluvia Me caíste desde el cielo, bienvenida serás tú Celebremos este encuentro para siempre, bienvenida Cariñoso y detallista porque tú te lo mereces Me preocupo por llenarte el corazón de cosas buenas Cobijarte en un segundo con caricias que se atulecen Comenzar una aventura al apagarse las luces Bienvenida a mi vida, bienvenida a mis sueños Ya nada me hace encontrarte hace tiempo que te espero Bienvenida a mi alma Eres tú lo que más quiero, como gotitas de lluvia Me caíste desde el cielo, bienvenida serás tú Celebremos este encuentro para siempre, bienvenida Has llegado justo a tiempo ¡Oh, oh, oh, oh! Porque eres muy buena, es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo, estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo que un día me dejes y vuelve a estar solo como antes de amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor de ti, y en mi sonreír por ti te quiero Yo sé que me quieres, amo mucha casa Tú no te imaginas lo feliz que estoy al vivir junto a ti Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor de ti, y en mi sonreír por ti te quiero Yo sé que me quieres, amo mucha casa Tú no te imaginas lo feliz que estoy al vivir junto a ti Al besar tu boca, y al mirar tus lindos ojos Me parece estar soñando, y en mi sonreír por ti Y en mi sonreír por ti, y en mi sonreír por ti te quiero Me gusta estar contigo así, cerca de ti, y en mi sonreír por ti te quiero Yo sé que me quieres, amo mucha casa Tú no te imaginas lo feliz que estoy al vivir junto a ti Con sentimiento, primo Yo, yo hasta pensaba comprometerme en serio contigo No quiero ni imaginarme lo que hubiera sido conmigo Todos aquellos besos, aquellos abrazos que tú me dabas Aquellas palabras que me decías, eran un conjunto de grandes mentiras Más quiero agradecerles mis amigos, tus primas, vecinos Que gracias a ellos podré darme cuenta Y antes que me digas, que ya no me amas Este es un adiós, siempre es el primero Todos aquellos besos, aquellos abrazos que tú me dabas Aquellas palabras que me decías, eran un conjunto de grandes mentiras Más quiero agradecerles mis amigos, tus primas, vecinos Que gracias a ellos podré darme cuenta Y antes que me digas, que ya no me amas Este es un adiós, siempre es el primero Música 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 Gracias por ver el video.